...o rechazar el mandato. Vamos a establecer de inmediato un contacto con nuestro compañero Jesús Manzanares. Te escuchamos Jesús. ¡Aplausos! Bueno, vemos al presidente obrero arribando al teatro Teresa Carreño. Recordemos que diversos sectores productivos se encuentran en este espacio para instalar el Consejo Nacional de Economía Productiva. Hace algunos minutos escuchábamos a nuestros compañeros Jesús Manzanares y Boris Castellano pulsando la opinión de quienes participan y harán propuestas en este consejo. Se espera que el presidente anuncie acciones para el impulso entonces de la economía productiva y también realice sus respectivas propuestas. Nuestras representantes y voceros del sector económico se congregan entonces el día de hoy en el Teatro Teresa Carreño para ofrecer las soluciones a esta actual coyuntura. Ya entre las percepciones de los especialistas y empresarios que más temprano escuchábamos estuvo por ejemplo que esta coyuntura, esta actual coyuntura representa una gran oportunidad para exportar productos terminados con nuestras materias primas. Vamos a escuchar el ambiente allá en el Teatro Teresa Carreño. Así es María Alejandra, muchísimas gracias. Estamos aquí en el Teatro Teresa Carreño. Comienza el acto de instalación del Encuentro Nacional para el Desarrollo del Modelo Productivo. Escuchemos al protocolo de este importante evento que sin duda alguna va a marcar un antes y un después en la historia económica de Venezuela. Escuchemos. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, señor presidente. Siguiendo instrucciones suyas, señor presidente, hacemos instalación hoy del Encuentro Nacional para el Desarrollo del Modelo Productivo. Encuentro que tiene entre sus principales objetivos realizar una convocatoria a todas las fuerzas productivas del país para dar el salto adelante necesario a fines de derrotar la guerra económica, así como de fijar rumbo definitivo hacia la construcción de una economía productiva y democratizada en todos sus niveles. Aspiración máxima del comandante Hugo Chávez Prías planteada. Planteada en los tempranos escritos del brazalete tricolor y reafirmada en el plan de la patria. En palabras del comandante recogidas por usted, el plan de la patria, que es ley de la república, es la carta estratégica que debe guiarnos por la ruta de la transición hacia el socialismo del siglo XXI. Garantía de defensa, expansión y consolidación de nuestro bien más preciado, la independencia nacional. Y la única alternativa viable al sistema efectivo y salvaje del capitalismo. Para con ello asegurar la mayor suma de seguridad social posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. La condición necesaria para esto es convertir a nuestro país en una potencia, en lo social y en lo político, pero también y sobre todo en lo económico. Y este es el objetivo de este acto, señor presidente, y pueblo venezolano. Avanzar en medio de una emergencia que no es solo nacional, sino mundial, hacia un mejor destino. Usted nos ha dicho en múltiples ocasiones que ante las circunstancias más complejas, la primera y mejor acción a tomar es pensar qué haría Chávez. Y lo que el comandante Chávez haría es aprovechar para avanzar en una mayor democratización de la vía nacional y, en este caso, de la economía. En circunstancias mucho más difíciles que la actual, el comandante Chávez planteó que para salir del infierno neoliberal había que distribuir mejor la riqueza. Hoy, 20 años después, usted insiste que para no retroceder al viejo neoliberalismo disfrazado de novedad, la decisión pasa por seguir distribuyendo mejor, pero también crear mayor riqueza. Todos y todas quienes estamos acá lo acompañamos en este reto, señor presidente. Al país le decimos que no es hora de pesimismos. Lo nuevo está naciendo y terminará de nacer frente a lo viejo. Alguien dijo en alguna parte que el futuro no se espera, sino que se produce. Estamos aquí para eso, para producir para el futuro, para producir el futuro de todos y todas. Muchas gracias. Proyección del video para el desarrollo del modelo económico productivo. Pero antes del video, vamos a convocar también a quienes están aquí presentes por el Poder Popular, Sinesio Alfonso Medina, coordinador de la empresa de propiedad social directa Hugo Chávez, especializada en producción de alimentos balanceados para animales. El Poder Popular presente, lo recibimos como recibimos los amigos de esta casa, a los que están comprometidos con la producción, con el trabajo y con la disciplina. Gracias. 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 A continuación, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ha llegado un momento histórico. Venezuela enfrenta una agresión contra su economía en medio de una dramática caída de los precios del petróleo. La revolución bolivariana suma esa etapa con la convicción de consolidar un modelo productivo que garantice la inclusión social, legado del comandante Hugo Chávez. Para ello, en medio de la emergencia, se ha reiterado el llamado a quienes estén dispuestos a trabajar por el país. El reto es vencer con el esfuerzo colectivo. La opción es producir. Yo llamo un diálogo. Una vez más llamo un diálogo. Constructivo. Un diálogo para la acción. Un diálogo para la construcción de una nueva economía. Un diálogo para el fortalecimiento de los derechos sociales. Un diálogo nacional para desactivar cualquier mecanismo vinculado a la especulación de la moneda, a la especulación de los precios, al acaparamiento, a la explotación de los trabajadores y de las comunidades. Un diálogo de transparencia para que el capitalismo no se siga tragando a nuestro pueblo. Vamos a hablar de las acciones para insertarnos con una economía productiva en el marco del desarrollo de la crisis económica mundial y de la crisis económica que ya abate a los países vecinos de América del Sur y de América Latina. Tenemos que dar un gran paso de la economía rentista a un capitalista, petrolera. Tenemos que pasar una economía productiva con sentido social, cuyo diseño está establecido en la constitución y en el plan de desarrollo de la nación. Y agradecerle a todos los invitados y mucho más allá de los sectores que han sido invitados a esta reunión, agradecerle su presencia y sobre todo llamarlos más allá de la convocatoria a que desde ya, desde hoy, asumamos en la instalación de este Consejo Nacional de Economía Productiva, asumamos un compromiso de carácter nacional, un compromiso patrio. El diálogo que estoy convocando el día de hoy es un diálogo para el compromiso, para la acción, para la creación. Desde posiciones diferentes, sí. Desde posiciones diferentes. Este es un acto que tiene el sentido de una convocatoria nacional a un esfuerzo nacional. Venezuela ha entrado a una verdadera emergencia económica. En una crisis que amenaza la estabilidad social y los logros sociales de igualdad, de justicia, que hemos construido en los últimos 10, 15 años en el país. Y que amenaza gravemente la propia estabilidad política y la integridad de nuestro país. Hemos maniobrado duramente en el transcurso de estos años, 2013, 2014, 2015. Sobre todo en el transcurso del año 2015. Hace un año en este momento, por estos días de enero, conociendo y estudiando a profundidad los escenarios del mercado petrolero, yo me desplegué en el mes de enero y luego en el transcurso del año 2015 a conversar, a proponer iniciativas. Algunas de ellas tomaron curso positivo y permitieron detener la caída de los precios petroleros que hace un año ya experimentábamos. La causa de la caída de los precios petroleros, bueno, podría ser explicada ampliamente por expertos aquí presentes, pero tiene una sola. Son factores de la guerra geopolítica por el poder en el mundo. Y tiene explicaciones específicas. La capacidad productiva y ahora exportadora por parte de los Estados Unidos de Norteamérica de petróleo a través de la técnica de fracking. que vino a conformar, configurar, primero perturbar, pero después configurar una nueva situación de poder junto a otros mecanismos de manipulación financiera que acabaron con la era de precios altos en el petróleo y de precios justos en el gas. Además, el año 2015 son ustedes testigos de todo el esfuerzo que se hizo. Y en el primer semestre logró detenerse la caída. El segundo semestre fue de profundización de todas las políticas de guerra, de mercado, de guerra petrolera que han llevado hoy a una verdadera crisis a todos los países exportadores de petróleo y a los mecanismos regulatorios que habían sido recompuestos en el transcurso de la primera década de este siglo XXI. Particularmente el OPEP. Y llevó el petróleo a las circunstancias de hoy día. El año 2015 fue un año de maniobra compleja. Primero, para que no disminuyera ni un céntimo la inversión en la vida social de la República. A veces poco valorada por algunos. A veces poco valorada porque parece que lo que tenemos no lo vemos. Es como una forma, ¿no?, de actuar. A veces el ser humano. Y más así, los grandes medios de comunicación, bueno, ya ocultan eso. Como es el caso de Venezuela. Lo que tenemos no lo vemos hasta que lo perdemos. Si tenemos educación pública, gratuita, de calidad, creciente, mejorando en su calidad, en el nivel de escolaridad, no lo vemos. ¿Y de dónde sale la inversión? De la riqueza nacional. ¿Verdad? Si tenemos un sistema constructivo de la vivienda, del hogar, del hábitat del venezolano y va desarrollándose, bueno, solamente existe. ¿Y de dónde salen los miles de millones de bolívares y los miles de millones de dólares para haber sostenido ese esfuerzo constructivo? Para poner solo dos ejemplos. De los progresos sociales, de los avances sociales, magníficos, maravillosos, pudiéramos decir hasta milagrosos, que nuestra patria cosechó a partir de la recuperación de la riqueza nacional, el petróleo, a partir de la captación de la riqueza nacional y a partir de la distribución de esa riqueza nacional, como yo explicaba hace unos días apenas en la Asamblea Nacional, que ha llevado a la cifra récord de distribuir el 62% de la riqueza nacional en la inversión social de la educación, la salud, la recreación, el derecho al trabajo y a la vida de nuestro pueblo. El año 95 fue un año de maniobra compleja, dura, desprueba, para mantener la estabilidad social, la paz social, para mantener los niveles de vida social, el empleo, el ingreso, para mantener la lucha por la meta de pobreza cero, miseria cero 2019, para mantener la múltiple presencia de la política del Estado en la protección, atención de un pueblo que se ha empoderado de sus misiones y grandes misiones. Y fue un año económico extremadamente complejo, como lo evaluábamos recientemente. La guerra del petróleo, los factores geopolíticos, han llevado el ingreso nacional fundamental en divisas de un precio aceptado, asimilado por la economía internacional y justo de 100 dólares el barril, inclusive un precio que permite la investigación, la inversión a futuro para sostener la estabilidad energética del mundo a un precio como el que amaneció el día de hoy de 22 dólares el barril. ¿Cuántos países del mundo expertos petroleros presentes, ministro Eulogio del Pino, ¿cuántos países del mundo pueden sostener la producción petrolero a 22 dólares el barril? Pocos o casi ninguno. Se ha jugado a la política del caos en el mercado petrolero. Hoy hablé con el presidente de la República Islámica de Irán, Rohani, primero para felicitarlo por el exitoso y muy justo e histórico acuerdo nuclear que ha permitido el levantamiento de todas las sanciones ilegales contra nuestra hermana República Islámica de Irán. y todas las posibilidades que se le abren a nuestra hermana Irán. Estuvimos hablando de una reunión extraordinaria de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, bueno para aunque no tiene traducción para el campo internacional como se dice en Dominó para barajar la mano, ¿verdad? Y ordenarnos ahora más porque si hemos logrado tantas cosas entre Irán y nosotros con amenazas, bloqueos contra Irán que no podemos hacer ahora en el campo del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el comercio, la banca, la industria, la vivienda, cuántas cosas. Y uno de los temas que tocamos fue la construcción de una nueva estrategia para la defensa del mercado petrolero, la defensa del OPEP y la recuperación paulatina de los precios petroleros a niveles necesarios, justos y estables. Fue uno de los temas que hablamos y quedamos en un conjunto de iniciativas que están en marcha y que aspiro en los próximos días o semanas que podamos concretarlas para buscar la reunión entre los países productores exportadores de petróleo OPEP y los países productores exportadores de petróleo no OPEP con una nueva estrategia que estamos obligados. Desde Venezuela envío ese mensaje a todos los jefes de Estado y jefes de gobierno de los países productores de petróleo OPEP y no OPEP ha llegado la hora de tomar las riendas del mercado petrolero ha llegado la hora de fijar nuevas bases para su estabilidad su recuperación si se puede hacerlo y nosotros tenemos las propuestas estratégicas que hemos colocado en todos los escenarios de las relaciones bilaterales de la OPEP y de los debates sobre este tema. Lo cierto es que la caída de los precios petroleros ha colocado en una situación verdaderamente de encrucijada histórica en nuestro país. Yo lo veo como una oportunidad cierta verdadera para hacer las transformaciones y los cambios económicos que nuestra patria grita clama y exige desde hace mucho tiempo. Grandes cambios económicos sociales ha habido en nuestro país en los últimos 20 años. Nadie lo puede dudar. Grandes cambios socioculturales políticos con la preparación de la agenda económica bolivariana que hoy activamos a través de este Consejo Nacional de Economía Productiva para generar una nueva dinámica de diálogo de acción de diálogo creativo de diálogo productivo de solución de búsqueda de soluciones a los problemas de atención de las necesidades y satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo estuvimos como saben ustedes revisando un conjunto de propuestas que han surgido en los diálogos del año 2013 14 15 en los diálogos convocados en las distintas coyunturas y un conjunto de propuestas del plan de la patria que conforman precisamente esta agenda económica bolivariana que tiene distintas escalas y componentes uno de ellos atender la emergencia la crisis otra echar las bases para nuevos procesos de crecimiento y articulación productiva de una nueva economía cuando estuvimos revisando como ustedes saben para nosotros es muy importante la coherencia histórica la coherencia del pensamiento de la metodología del concepto de la doctrina de la convicción de la idea la coherencia del esfuerzo que se ha hecho y que ha sido un esfuerzo nacional y lo coloco en el horizonte de los últimos 20 años los últimos 20 años que fueron también tiempos de encrucijada histórica donde nuestro país fue encontrando su camino certero al desarrollo nacional como dijera muchas veces el comandante chávez en aquel tiempo hace 20 años buscando las salidas en estos tiempos de laberinto o como luego hiciera referencia buscando como salir del foso en donde caímos por el modelo neoliberal en la década de los 80 y toda la década de los 90 y buscando en esos materiales yo recomiendo una lectura necesaria y muy aleccionadora por lo que fue ese tiempo histórico por el como surgió los nuevos caminos cuando todo parecía apagado y cerrado y como la luz de ese momento de esas ideas de esas propuestas de esas fuerzas nos permitieron transitar este siglo XXI como lo hemos transitado se trata de la agenda alternativa bolivariana una propuesta patriótica para salir del laberinto este mismo material yo lo conservo desde junio julio del año 1996 movimiento bolivariano revolucionario 200 MBR 200 este material fue elaborado en el año 1996 cuando se aplicó en Venezuela una llamada agenda Venezuela quizás lo que tenemos aquí de 40 para arriba ¿verdad? 45 50 recordemos con mucha precisión que pasaba en Venezuela entonces y que significó la agenda Venezuela el último paquete neoliberal que se le aplicó a Venezuela en finales del siglo XX ¿qué significó? a los que éramos trabajadores yo era trabajador del metro de Caracas entonces bueno nos desregularizaron los horarios laborales nos quitaron la ley del trabajo nos quitaron el sistema de prestaciones sociales se inició el proceso de privatización y liquidación del seguro social de la salud pública todas de la educación pública la descolarización de nuestros muchachos la privatización de la educación universitaria la privatización de los bienes nacionales que forman parte del patrimonio económico de un país se privatizó todo ¿no? significó la negación del derecho al ingreso justo de los trabajadores por mucho tiempo el desempleo se disparó ¿saben ustedes? a un 20% la economía llamada informal estaba en 60% quiere decir que casi el 80% de los trabajadores en este país estaban en la economía llamada informal muy precaria o estaban desempleados abiertamente esa década de los 90 se nos aplicó el último paquete y frente a eso y al pensamiento único de entonces surgió pudiéramos decir con tanta fuerza de modestia humildad sencillez y veracidad como fuerza transformadora la agenda alternativa bolivariana y con esto nosotros empezamos a transitar un camino buscando la luz como dicen algunos al final del túnel y buscando construir los caminos de la reconstrucción ética política moral estructural organizativa económica pero sobre todo social poniéndolo social como eje como centro poniendo al ser humano compañero que los veo aquí decir en las décadas de los 90 que había que colocar al ser humano en el centro de todo el esfuerzo económico humano político para la redención de un país en este caso Venezuela era casi romper los tiempos porque estábamos en el momento de la dictadura del pensamiento único neoliberal donde se decía que había que poner en el centro el capital las políticas monetaristas fiscalistas y todo un enredo que era un laberinto al final se podía graficar como un perro mordiéndose la cola y persiguiéndose a sí mismo hasta el cansancio hasta desmayar allí surgió esta agenda alternativa bolivariana 20 años exactamente y esta agenda significó un gran debate y una gran generación de políticas entre modelos o el neoliberal agotado sin aliento sin propuestas humanas viables y el nuevo modelo que fue surgiendo humanista bolivariano y que tomó los rumbos que hemos conocido yo invoco 20 años después de la agenda alternativa bolivariana frente a la encrucijada de agotamiento terminal del modelo rentista petrolero convoco al mismo espíritu creador innovador y generador de una gran respuesta histórica de toda la sociedad venezolana desde el humanismo desde el pensamiento social avanzado desde el bolivarianismo lo que vayamos a hacer tiene que ser para mantener al ser humano en el centro todo lo que vayamos a hacer tiene que ser para tener al ser humano en el centro la sociedad la familia la comunidad para mantener consolidar y expandir el derecho a la educación a la cultura a la vida a la vivienda al trabajo al ingreso y eso necesita una base de riqueza nueva lo decía nuestro querido compañero profesor Luis Salas vicepresidente de economía precisamente una de las grandes metas de esta agenda económica bolivariana es generar las nuevas fuentes si me lo permiten las nuevas fuentes de la nueva riqueza nacional una de las grandes metas uno de los grandes retos de toda esta generación de trabajadores de empresarios de trabajadoras de empresarias de hombres y mujeres de Venezuela nuevas fuentes de riqueza una nueva base de riqueza productiva sostenida autosostenida con el trabajo nacional con la capacidad nacional así que queridos compatriotas que han sido convocados precisamente en ese espíritu de construir una agenda común construir una agenda de todos una agenda de carácter nacional y estructurar este diálogo nacional como un diálogo para la acción como un diálogo para ubicar identificar y solucionar los problemas que hoy están en el centro de la vida económica del país un país que por vías de hecho la naturaleza económica de la crisis mundial y la afectación del principal ingreso de Venezuela por las vías de hecho estamos obligados a sustituir todas las fuentes de ingreso del petróleo por el trabajo creador y nuevas fuentes de ingreso que sostengan la vida la estabilidad y el esfuerzo de prosperidad y de felicidad de Venezuela Venezuela puede es una oportunidad pero no es una oportunidad en el aire es una oportunidad que está sentada en la capacidad de trabajo y en la voluntad la voluntad total porque yo sé que Venezuela está llena del impulso y de la voluntad total de salir de esta crisis de esta situación económica y de remontar los obstáculos que hemos tenido algunos creados por la guerra económica y otros por la naturaleza de la crisis remontar esos obstáculos y buscar los puntos de estabilidad para un nuevo modelo productivo distributivo comercializador de precios justos asequibles que le den estabilidad económica al modelo social que ha surgido al calor del proyecto bolivariano y constitucional de todos estos años así que es un diálogo que debe tener una nueva dinámica hemos ensayado ensayado diversos modelos en mi comparecencia ante la asamblea nacional para rendir cuentas a la nación el pasado viernes 15 hice esta convocatoria el diputado Ramos Alut al final hizo una intervención que no le correspondía pero la hizo bienvenido con la mayor paciencia y respeto lo escuché como debe ser debemos escucharnos con respeto con paciencia y allí dijo que el diálogo en Venezuela es una cosa excepcional aquí ha habido diálogo y seguirá habiendo diálogo ahora no es diálogo de cúpulas de élites o viejas o nuevas es un diálogo de carácter democrático social transversal a toda la sociedad es un diálogo para que todos tengamos voz todos nos escuchemos y todos seamos oídos así lo digo se lo digo a los empresarios a las empresarias del país revisen ustedes en los últimos tres años cuántas oportunidades de diálogo nacional regional y local ha habido quizás el tema no ha sido que no haya habido diálogo el tema ha sido cómo convertir las propuestas del diálogo en acción que solucionen los problemas y poner las cosas donde tienen que estar yo siempre recibí el reporte y tomamos las decisiones lo cual nos permitió maniobrar duro 2014-2015 hay que ver lo que es soportar la caída de los ingresos fundamentales soportar una estrategia de guerra económica desde Colombia desde Miami desde Madrid contra el país hay que ver lo que es soportar un boicot financiero y un bloqueo ustedes saben pues economistas lo que un país bloqueado financieramente desde el punto de vista internacional tiene que hacer para hacer el milagro que hicimos nosotros en 16 meses pagamos 27 mil millones de dólares de compromisos contraídos por la república en capital en interés de la deuda externa nacional en los últimos 16 meses Venezuela ha cumplido y Venezuela tiene ética moral y compromisos primero con su pueblo primero con su patria pero también con los compromisos que la república ha honrado y seguirá honrando ¿verdad? así que ustedes saben que el tema del diálogo y del encuentro debe tener bases firmes y debe tener una metodología que nos permita sobre todo en épocas de crisis y de esta emergencia nacional respuestas viables contundentes y oportunas en tiempo real tenemos que darle respuestas oportunas al tema de la satisfacción de las necesidades y las colas en que está buena parte de nuestro pueblo yo espero propuestas respuestas y acciones conjuntas entre todas para que no se caiga en la demagogia que cayó un sector político del país a decir no las colas son culpa de Maduro yo asumo mi culpa saben ustedes yo no tengo nada que perder yo soy independiente no dependo de nadie ni ningún grupo económico ni transnacional soy libre libre y feliz porque soy libre no le dependo a nadie a un cogollo a un grupo rendirle cuenta del único que dependo felizmente es del pueblo nacional del pueblo venezolano del interés nacional quise decir del interés nacional y del pueblo venezolano es así aquí estoy soy uno solo soy el mismo Nicolás Maduro que muchos de ustedes conocieron siendo el estudiante en la calle 14 del Valle o el que manejaba el autobús aquí a la salida en la ruta 421 aquí mismo en San Bernardino o el que estuvo con Chávez siempre leal a su lado en las buenas y en las malas dispuestos a dar su vida por el ideal de ese gigante aquí estoy soy el mismo y tiendo mi mano a todos los empresarios y empresarias de este país a todos los trabajadores a todos los sectores le tiendo mi mano una vez más pero para el trabajo para el diálogo para el encuentro para el desarrollo nacional es interés de todos que nadie juegue a perder perder yo quiero jugar a ganar ganar que gane Venezuela que ganemos todos y que podamos echar las bases de un modelo nuevo de integración productiva ir al encuentro ir al diálogo a los radicales pues ir al encuentro ir al diálogo no significa o ir a la acción conjunta no significa pensar de la misma forma yo por lo menos me perdonan pues yo no quiero ofender a nadie respeto la actividad social y económica de todos pero yo nunca podría ser empresario ni capitalista por naturaleza todo lo que hago todo lo que hago siento y pienso como muchos lo hago en función del bienestar general por eso pido disculpas para hacer este comentario si alguien siente alguna susceptibilidad y creo profundamente en el futuro socialista de la humanidad no hay otra forma la humanidad va a terminar destruyendo el planeta y autodestruyéndose más con todo el poder tecnológico que hay hoy miren el cambio climático y el daño y la destrucción que ha hecho en el planeta y ha modificado todos los climas y estamos ya entrando en una fase que nadie dice pero es una fase muy crítica y compleja del funcionamiento del clima miren las guerras como han destruido Libia Siria Irak un millón de migrantes de esos países y de Afganistán ocuparon Europa y se prevé que este año un millón más ese es el futuro que puede tener la humanidad yo pienso pensamos en un futuro de un proyecto humanista basado en Jesús de Nazaret en Cristo Redentor pero más allá de eso nosotros los bolivarianos los socialistas los revolucionarios los chavistas tenemos la capacidad para sentarnos con quien piensa y actúa distinto y poner el interés nacional en el centro de la agenda y del esfuerzo para producir para trabajar para generar riqueza para distribuir esa riqueza y hay un objetivo central el desarrollo la expansión de las fuerzas productivas que tiene Venezuela Venezuela en estos años ha logrado echar a andar nuevas fuerzas productivas Venezuela tiene importantes fuerzas productivas fuerzas económicas en la pequeña mediana industria y en la grande también Venezuela ha construido una nueva cultura en varios aspectos que no teníamos una nueva cultura productiva en el campo si no no nos estuviéramos planteando la meta de las 2 millones 500 mil hectáreas cultivables aunque es una meta grande para lo que fuimos pero pequeña para las posibilidades 33 millones de hectáreas con posibilidades de ser cultivadas están allí ahora recuperar la cultura la capacidad de trabajo en el campo no es de la noche a la mañana porque se destruyó es como a quien le cortan un brazo para que vuelva a surgir la mano solo un milagro lo permite igual Venezuela ha rescatado reconozcámonos viéndonos a los ojos ha construido una nueva cultura tributaria hoy los venezolanos pagan sus impuestos aunque podrían pagar completo los impuestos y recaudar más hoy los venezolanos pagan sus impuestos y saben que sus impuestos van para la canaimita el libro de su niño para la autopista para la carretera etcétera etcétera o para la vivienda que podemos recaudar más estamos obligados a hacerlo muchos admiran a Estados Unidos a Europa y muchos cuando van a vivir esos países pagan sus impuestos y no son capaces de evadir ni el céntimo de una coma como dirían por allá por Cádiz ni el céntimo de una coma son capaces de evadir o si lo evaden de repente ah aquí tenemos un Grandes Ligas Marley Ordóñez ¿verdad? tuvo 18 años en la Grandes Ligas palo y palo caballero de la generación de oro de los Grandes Ligas venezolanos patriota alcalde de Puerto de la Cruz Zotillo ¿sabe verdad? deja de pagar un céntimo de una coma en Estados Unidos ¿ah? los ganchos y lo llevan vestidito de anaranjado ¿qué lo llevan? con ganchos en los pies y ganchos en las manos hay que pagar porque hay que captar la riqueza para convertirla en riqueza social y económica otra vez hay una nueva cultura los elementos una nueva cultura si no si no nos hubiéramos sostenido el año pasado tuvimos una un récord de recaudación si bien es cierto que fue producto de la inflación también pero también es cierto es por la mejoría de la calidad recaudatoria del CENIAT y por la nueva cultura tributaria hay que hacer una revolución tributaria en Venezuela debe formar parte del nuevo sistema de generación de riqueza captación y distribución de la riqueza de un país de avanzada moderno que vaya ampliando sus horizontes de un nuevo esquema económico justo productivo y estable la nueva cultura del campo productivo la nueva cultura estaba hablando con el ministro Miguel Pérez Abad nuevo ministro de industria gran compañero muy conocedor quien ha venido construyendo desde hace tiempo una agenda de decisiones que tenemos lista aquí y queremos activar en el Consejo Nacional de Economía Productiva la potencialidad que tiene Venezuela nosotros debemos y estamos en posibilidad de construir un modelo económico industrial en base a la pequeña y mediana industria sobre eso hay mucho que aprender de otros modelos como el modelo italiano por ejemplo ¿verdad? y tenemos bases allí en estado con gran potencia está Carabobo Aragua entre otros el eje Barcelona Puerto la Cruz el eje Guarenas Guatire etcétera ¿no? entonces un diálogo un encuentro de la diversidad de lo que es el mundo económico venezolano la diversidad para encontrar los puntos de apoyo nuevos para impulsar el crecimiento económico económico el desarrollo de las fuerzas productivas y la sostenibilidad del esfuerzo también para ir regularizando los mecanismos perversos que se han instalado en los dos últimos años que yo llamo los mecanismos de la guerra económica para establecer acuerdos productivos distributivos comercializadores y de fijación de precios basados en las leyes de la economía pero basados en el respeto a las leyes que protegen al pueblo que tiene derecho a tener acceso a sus bienes al precio justo y conseguir sus bienes a ustedes me han visto a mí algunos me han visto de lejos en una batalla con nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana la saludo especialmente en la persona de su general en jefe Vladimir Padrino López todos los oficiales presentes a la buena batalla que hemos dado tremenda batalla que hemos dado brutal batalla contra el contrabando de extracción hacia Colombia porque en Colombia lo legalizan hay leyes que lo legalizan el presidente Santos no ha querido cambiarla porque en Colombia desde Bogotá hay una estrategia de guerra económica contra Venezuela para debilitar a Venezuela y venir por nosotros porque la oligarquía bogotana ha soñado con gobernar Venezuela desde tiempos de Santander o miento la oligarquía bogotana que nos odia nos desprecia y quiere ponerle la mano al poder político y lo tuvo en el pasado porque tuvo presidentes débiles o no que manipulaban por aquí que manipulaban por allá y desde Colombia bueno todas las leyes para legitimar el contrabando de gasolina el contrabando de productos de fármacos de los productos de consumo diario venezolano lo cual me llevó a tomar algunas medidas que no han sido suficientes pero ustedes me han visto en la batalla contra el contrabando o no yo le pido un apoyo ayuda colaboración y compromiso en la lucha contra todos los vicios económicos de la guerra económica contra todos los vicios del acaparamiento de la especulación una gran alianza nacional contra los vicios de la economía y de regularización de estabilización de la economía ganar ganar quien puede perder solo el pícaro ¿verdad? fíjense ustedes lo que ha sido el fenómeno de Dollar Today o no tenemos razón cuando hemos denunciado ese fenómeno de ataque criminal contra nuestra economía y el daño que le iba a hacer y que le hizo un ataque yo tengo unos materiales aquí y no los voy a cansar de cómo nació eso desde cuándo empezó a veces hay que ilustrar a nuestro pueblo que anda en su trabajo en su faena diaria hay que ilustrarlo de dónde viene todo el ataque y por qué es un elemento vital atacar la moneda venezolana y que no funcionara las fórmulas de cambio cabalgando sobre una realidad la caída de los ingresos petroleros así que vamos a hacer una gran alianza por una economía productiva pero sana también por mecanismos distributivos eficientes justos y por mecanismos de comercialización y fijación de precios basados en las leyes de la economía está bien pero saben ustedes que las leyes que yo he hecho todas las leyes que yo he hecho las he hecho basadas precisamente en el interés económico central y en la lógica y la realidad económica de nuestro país así que vamos a un diálogo creador de acción constructivo vamos a un encuentro y vamos a instalar una nueva dinámica de interacción de trabajo con una agenda nacional este consejo nacional de la economía que estamos hoy convocando instalando tiene grandes retos hay que concentrar el esfuerzo de todo el país en la tarea de enfrentar la emergencia que nadie la subestime la asamblea nacional tiene el decreto de emergencia que yo le envié yo espero que sea aprobado por unanimidad del voto de todos los diputados y diputadas de la asamblea nacional el decreto de emergencia y la asamblea me ayude a timonear esta tormenta junto a todos ustedes consejo nacional de la economía hay un debate se nombró una comisión y espero que convoco a la asamblea nacional a este consejo nacional de la economía este encuentro este diálogo de trabajo creador a este esfuerzo de carácter nacional y nacionalista pero bueno he escuchado por ahí opiniones que pretenden seguir la diatriba de la politiquería de la confrontación estéril de la confrontación desgastadora del perder perder hay que tener grandeza a quienes han hecho esos llamados públicos y que están en privado haciendo lobby para que la asamblea nacional me niegue el plan de emergencia el decreto de emergencia y entremos en una confrontación es un gran esfuerzo de todas de todos los sectores donde el gran protagonista los grandes protagonistas tienen que ser los que producen los que trabajan es una convocatoria a todos los que trabajan a la clase obrera venezolana a los pescadores a los campesinos a las campesinas a los empresarios empresarias comerciantes a los profesionales a los estudiosos de todos estos temas es un encuentro para hacer de esta agenda económica bolivariana una agenda que responda y que permita transitar todos estos tiempos el consejo nacional saben ustedes ha sido convocado va a estar compuesto como lo voy a a detallar quisiera pasar de manera inmediata a dar a conocer ustedes la conformación de este consejo nacional de economía productiva y una vez que este primer equipo de trabajo que vaya estableciendo la nueva dinámica organizativa para la consulta la decisión y la acción una vez que este equipo de trabajo se instale de manera inmediata mañana en el palacio presidencial de Miraflores a las 10 de la mañana tendrá su primera reunión de trabajo para ir estableciendo las prioridades y le he pedido a su coordinador compañero Aristóbulo Isturiz Almeida profesor gran trabajador además un hombre con capacidad metodológica para recoger ideas Aristóbulo Isturiz Almeida le he pedido como hemos trabajado todas estas tardes noches y madrugadas preparando la agenda preparando la ruta de la secuencia de acciones que hay que tomar de temas vitales algunas de ellas ya están listas para ser anunciadas pero queremos consultarlas discutirlas conversarlas perfeccionarlas le he pedido al coordinador Aristóbulo Isturiz de esta de este Consejo Nacional para la Economía Productiva que sea verdaderamente un Consejo Nacional y pido a todos la máxima amplitud de criterios y de trabajo no hay una cosa que una más al ser humano y en este caso un país que el trabajo conjunto en el trabajo uno va descubriendo las potencialidades que tiene el ser humano sobre todo cuando está comprometido con su tierra con su patria para gestar puntos profundos de identidad nacional puntos profundos de pasión nacional por la construcción de una Venezuela potencia en lo económico sustentable nueva en lo económico así que yo le he pedido ese más alto espíritu de debate tolerancia de inclusión necesario y obligante igualmente este consejo este primer equipo nacional está integrado por 45 hombres y mujeres de distintos sectores de la economía como he dicho lo va a coordinar el profesor Aristóbulo Isturi secretario ejecutivo va a ser el vicepresidente de economía profesor Luis Sala que ha asumido bueno con gran interés yo pido un aplauso y el máximo apoyo a este joven venezolano que va dando aportes a la construcción de un nuevo pensamiento económico en Venezuela y en toda nuestra patria grande latinoamericana caribeña igualmente el digamos coordinador de reuniones y de documentos de agendas de decisión será el viceministro de inversión para el desarrollo Simón Serpa los integrantes de este primer equipo de trabajo del consejo nacional de la economía productiva que estoy convocando son además el profesor Nelson Merente presidente del Banco Central de Venezuela el economista Juan Arias coordinador de proyectos de economía productiva socialista el profesor economista Rodrigo Cabezas el presidente de la corporación venezolana de Guayana Justo Noguera Pietri el presidente de la Cante B y Movilnet Manuel Fernández el gobernador del Táchira José Gregorio Viel Mamora de manera muy especial lo he convocado por toda la experiencia el gobernador del estado Aragua Taret el Aizemi el gobernador del estado Lara señor Henry Falcón agradezco las ideas que ha aportado para su conformación el alcalde del municipio Plaza Guarenas el profesor Rodolfo Sanz también el alcalde del municipio Simón Bolívar Barcelona ¿verdad? Guillermo Martínez también joven alcalde el empresario venezolano presidente de Ron Santa Teresa Alberto Alberto Volmer también el inversionista experto en en el mundo financiero Carlos Dorado gracias por participar Carlos Dorado el presidente de la empresa Siragón Pasam Josef y además de los distintos sectores en este equipo de arranque estarían entonces por los motores hemos definido nueve motores de articulación de cadenas productivas y de solución de asuntos problemas y de proyección de los planes de atención y de desarrollo esos nueve motores son el motor hidrocarburos y por el sector hidrocarburos estará el presidente de la asociación venezolana de hidrocarburos Luis Javier Grisante el presidente de la cámara venezolana de hidrocarburos Alberto Gel por el motor petroquímico Hugo del Oglio presidente de la cámara del plástico y Francisco Quevedo Acevedo perdón presidente de la asociación venezolana de la industria química y petroquímica Asoquin por el motor agroalimentario hemos invitado a Antonio Pestana de la asociación de productores agropecuarios a José Ricardo Alvarez de la Federación de las Naciones de Cañicultores perdón de Venezuela en el motor minería a Osvaldo Cisnero empresario inversionista a Jorge Guedes presidente de Supracal en el motor telecomunicaciones e informática a Eugenio Benítez experto en informática y director de tecnología de Benvidrio y a Kenny Oso ingeniero mecánico profesor de la Universidad Central de Venezuela en el motor construcción Carlos Abreu empresa de construcción Jimmiscar compañía anónima y José Guerra Inversiones Habitat 2020 en el motor industria hemos invitado al señor Luis Van Dam presidente de Vicoa perdón y Hércole 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 Lucio industrial del sector metalúrgico por el motor industrias militares estará incorporado el mayor general Alexander Hernández Quintana viceministro de desarrollo económico del ministerio de la defensa y el general de división Santiago Sandoval bastardo presidente de cabim por el motor turismo estará integrado en este primer equipo el señor Rafael Olivero presidente del grupo La Marea y el señor Manuel Sánchez presidente de Barlo Tour viajes compañía anónima por el motor exportaciones estará Glauco Di Filipo presidente de Comencaucho y Arnoldo García presidente de canteras y mármoles por el sector banca seguros y mercados de valores estará el señor Aristides Masa presidente de la Oción Bancaria de Venezuela el señor Dixori Cachima presidenta perdón la presidenta ¿verdad? Dixori Cachima correcta compañera presidenta del Banco del Tesoro por la clase obrera estará el compañero Will Rangel presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo y el compañero Ernesto Rivero trabajador de Bousilum por las universidades y la academia estará la señora Flor Herrera profesora de la Universidad de Carabobo y el profesor Arturo Gil investigador por la economía comunal estará el compañero Sinecio Alfonso Mujica vocero principal del consejo comunal NUDE agroalimentario coordinador de la empresa de propiedad social directa Hugo Chávez planta de alimentos balanceados para animales las nuevas experiencias de la economía social que hay que potenciar integrar y apoyar y por último para completar este primer equipo del consejo nacional de economía productiva y asumir el trabajo de esta agenda económica bolivariana estará el compañero Gerardo de Jesús Rivas productor del páramo productores integrales del páramo proimpa yo quisiera proceder a juramentar oficialmente e instalar este consejo nacional de la economía productiva a cada uno de ustedes por favor desde allí mismo profesor Aristóbulo Isturiz Almeida coordinador nacional miembros de este consejo nacional de la economía productiva juran ustedes asumir con entero espíritu patriótico los procesos de diálogo consulta y preparación de las agendas necesarias de políticas y acciones para enfrentar la emergencia nacional económica para enfrentar la crisis que vive el modelo rentista y para generar respuestas comunes nacionales que desarrollen las fuerzas productivas y le den un sustento económico productivo de nueva riqueza a Venezuela ustedes juran asumir todas sus funciones plenamente muy bien si así lo hicieron que Dios la patria y nuestro pueblo se los premien quedan ustedes instalados como el consejo nacional de economía productiva para esta etapa del año 2016 gracias gracias